La primera escena Esta va a ser la primera escena definitivamente Y la razón por qué va a ser la primera es porque es la que es más escandalosa Yo entré al cuarto ahora mismo Lo van a ver después de esto Para enseñarles el segundo sándwich que le hice a la princesa El sándwich súper simple Pero ella quiso un segundo Entonces la batalla es hacerlo rápido Para que se lo entregue más rápido posible Para que se lo coma sin decir que ya no quede más Le serví el mismo sándwich Salió igualmente Salió perfecto Como una foto Hasta más La foto del sándwich la voy a poner como el thumbnail de este video Pero lo que quiero decir es La mamá se molestó Porque como yo estaba diciendo Ella se veía la última vez que yo entré Yo escuché que mi hija estaba tosiendo Entonces yo fui para buscarle agua Sin que nadie me había llamado Yo la escuché desde acá afuera Donde yo estoy El cuarto de ella está por allá Por el otro lado de la casa Tengo que ir por allá Y después tengo que ir así Y después hasta aquí El cuarto está al otro lado de esta pared Pero yo escuché a mi hija tosiendo Entonces a mí me da Porque yo no quiero que mi hija sienta dolor Entonces yo cogí un vaso limpio Le puse un poquito de agua Y después también cogí la medicina Para la tos Que es esta aquí Y le llevé la medicina Y le llevé el agua Y le brindé el agua Y en ese momento cuando yo entré al cuarto La gorda O la mamá Yo la llamo la gorda Porque ella es gordita Tú sabes bien dotada Entonces yo le dije Yo la miré Y de una vez yo le dije Ay mira esta Como se ve Tan tranquila Debe ser que Que Susana O como le llaman Allá en México Su Pharma Prom Le está Ya le está Le está haciendo bien Bueno Disfruten al resto del video Saludos Y chao Hola mi gente ¿Cómo están? Voy a poner esta parte Primero del video Para enseñarles Toda la razón prácticamente Para la que hice este video No solo para hablar en español Para hacer un video en español Porque no he hecho un video en español No hace un rato Pero para esto La comida De la princesa Es bien simple Ella solo me pidió Este es el segundo sándwich Ella quiso un segundo Ahora déjame llevárselo rápido Para no Tardar tiempo Pero mira como quedó tan bonito Como el primero Si ustedes se quedan Y ven el resto del video Van a ver el procedimiento Que yo tengo para hacerlo Pero esta vez Lo tuve que hacer un poquito diferente Porque ella quiso un segundo Un segundo Y porque quiso un segundo La temperatura Tuvo que ajustarla De acuerdo Como yo sentía Que era adecuada En vez de hacer 2.4 Yo hice 3.5 Esperé un poquito menos tiempo Usé la mantequilla bien rápido Y después Después de 90 segundos No esperé ningún segundo más Abrí la tapa Vi que ya estaba listo Así como está Y después Lo moví Para que no estuviera Sobre el calor Para apagar El horno eléctrico El horno eléctrico Y ya Y mira como se quedan así tan bonito Y I'm sorry baby ¿Quieres ver el video? No, no No, no I'm just glad how you work a sound Oh no Okay I was just Talking about The second sandwich Okay Ese es el Ese es el Según sandwich Ahora disfruten el video Principal Gracias Felicidades Feliz Dia hola como están todos yo dije que iba a descansar pero me di cuenta de una cosa no he hecho ningún video en español hace rato y yo sé que todavía ojalá aunque todavía tenga y un poquito de audiencia pero si no los hago no los voy a tener más porque me ensucio las manos inmediatamente no quiero tocar esto le pongo con las manos sucias me olvidó poner una vuelta en la cañita en la caña de cabeza chiquita que tenemos que usar porque por alguna razón el resto de la ciudad la presión es fuerte entonces que puedes tirar el papel higiénico pero por alguna razón en este baño solamente en este baño en particular en esta ciudad es como si estuviéramos viviendo en sudamérica en méxico me imagino yo ni siquiera quiero saber cómo la ciudad de méxico porque la ciudad de méxico se está está bajando tú sabes se está ahogando mejor dicho ok cómo vamos a hacer esto entonces voy a buscar una bolsa voy a dejar la lavada y voy a dejar la lavada de eso para más luego mientras tanto voy a hacer otras cosas porque la niña si tenía hambre tengo que hacer la comida que hacer quiero un sandwich de huevo con la como se llama la parte amarilla ya se me olvida la que era blandita ok aquí hay una bolsa plástica del supermercado que los nosotros yo los yo los reciclo precisamente para esto por qué normalmente de compra bolsa que se llaman tamaño de cocina para para que de este tamaño verdad pero para una caneca chiquita por ejemplo mira yo tengo esta caneca que es la mía marca junior meister llegar maestro tengo una condición de un Bishop de la mania caramérica la cohcente importe y no dice de dónde aún creo que de alemania estas bolsas son perfectas porque miran aquí un lado el otro lado este lado está ajustado con el puesto lo hago esto le cambió la voz de miras con una mano en la bolsa está ahí bien puestas ella la altura nunca toca la canetica esto se puede colectar a mi espalda una persona que colecta por ejemplo si tiene una colección de cuestiones de hay gente que conecta por ejemplo placas placas de autos y cuestiones así hay gente que colecta a muñecas como las muñequitas de de star wars y de y de esas películas yo tengo dos placas que eran mías de ser pues de un lexu es el que yo tenía andaba kh 13 h lo único que la fecha es de agosto por qué el carro tuve que firmarlo con tuve que escuchar mi papá para firmarlo porque yo entonces no tengo suficiente crédito pero lo que si todo es suficiente crédito es una placa especial también es de la florida pero es una placa de novedad esta de keep kids drop free significa que mantenga tus hijos o los niños sin usar drogas en pocas palabras de decirles que esperen hasta que tengan 21 años cuando tenga 21 años hagan lo que quieran esta si tiene noviembre porque está así es de una moto y para eso si la puedo comprar la puedo comprar de contadas entonces la plaquita de la moto si es la moto si fue registrada directamente mi nombre el carro fue registrado bueno fue registrado técnicamente a papá pero los papeles en los papeles financieros todos estuvimos puestos porque yo fui yo lo pague hasta que lo vendí y se lo vendía a él porque él dijo en vez de vendérselo a cualquier funerito de tal vende melo mí yo te doy la diferencia de lo que tú tú ganarías y si por ejemplo y para ella entonces ahora porque se me olvidó poner una bolsa vamos a hacer esto así nos vamos a tocar papel con m r de a con una amiga medida 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 como se dice la medida y ahora lo que debería hacer es limpiar esto con jabón y con cloro pero porque tengo otras cosas que hacer mientras tanto lo haré más luego entonces por ahora solamente voy a cambiar de la bolsa y lo pondré en su lugar que es precisamente donde está la cámara puesta ahora mismo y si yo tengo seguro médico ya saben eso todos todos los meses en mi vida en inglés yo soy un vago pidiendo que por mi misma porque yo aplique por un seguro seguro del estado y hasta fui a un lugar que es donde te ayudan para aplicar para mandar la aplicación y fui el otro día y lo mandé vamos a ver si dios quiere vamos a ver si vamos a ver si lo que se me olvidó hacer la última vez vamos a sacar esto afuera y después cuando regrese me va a tocar lavarme las manos otra vez o no lo quería lo que quería hacer es afeitarme porque yo sé que ustedes suramericanos todos les gustan toda la gente que sean bien bonitas o bien bonito que todos estén bien dotados que todos estén bien pupi quizás me pondré mi mi camisa de mi mi camisa que me compré el otro día de la cross bueno que bueno si trabajé por ella entonces prácticamente la compré pero entonces sí quien soy yo para decir que yo no merezco 200 dólares de pago por seis horas de trabajo a mí me han pagado más eso anterior antes cuando yo era más joven hasta más cuando yo era más joven yo hacía más dinero que daba que yo casi yo ni lo contaba yo todavía casi ni lo cuento porque el dinero eso solamente eso es una ideología eso es algo que el gobierno nos ha programado para tener confianza en eso pero si el gobierno se va a que se quiebra tú sabes que es posible porque el gobierno es una corporación si el gobierno se quiebra todo el dinero que tú tienes mi hijito a mi hijita eso va a ser va a valer más que te limpies el trasero con los billetes que con el dinero mira lo que está pasando en venezuela allá prácticamente te lo regalan si tú quieres si tú quieres comprar bolívares algunos de algunos de ellos hasta te lo regalan ok vamos a ver si aquí puedo tener un si me pueden ver tengo que poner bueno vamos a ver hasta qué punto se aguanta este ahora mismo está jugando en los finales en los mayamis y este es el equipo para un sexto de aquí donde yo vivo ahora tenemos el inter de miami que es el equipo de fútbol pero tengo una camiseta del equipo porque bien bonita este color rosada me gusta el color rosado y pero no tengo la camiseta la camiseta réplica del kit esto todavía no lo tengo creo que la hace adidas lo mismo que hacen las camisetas de la selección de argentina y de colombia el de real madrid y de colegio de que más maniú puma creo que hace uruguay no sé pero bueno ya es suficiente con hombres estoy cansado porque cuando estuve mirando los vídeos que hice en inglés y me estuve viendo la barba ahora yo en mi opinión se veía feo ahora sí quizás pueden ver mis pectorales yo sé que se ve como que se ve como que tengo seno no no ha hecho ejercicio hace tiempo que que vas a hacer que su palmo no supongo no me presten atención perdón 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 porque o tenía que poner papel aquí y también un pedacito de sanas que pueda guardar mi mujer ella todavía tiene sanas entonces ella cuando lo hace a veces deja pedacitos por la por aquí porque ella también lo aunque ella te dice que no lo hace ella también lo azufla casi diariamente y entonces yo encuentro pedacitos de lo que ella deja porque los míos ya se me acabaron porque yo tuve una semana super super pero super a ver si se me pasó la mano no voy a mentir debería solamente tomar 10 miligramos máximo diario pero déjame decirte algo no importa lo que diga un papel que es ha revisionado por los médicos o los profesionales tú conoces tu cerebro tú conoces tu cuerpo tú conoces como tú te sientes si tú te sientes como si tú vamos a cerrar la puerta vamos a cerrar la puerta si tú te sientes como si vas a tener un infarto no puedes respirar y estás 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 casi 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 que así que no te pueden mover estás casi sin suspiro tú me vas a decir que tú vas a decir oh ya vivíse si está 10 miligramos eso es lo máximo de hoy no tú vas a hacer lo que tienes que hacer antes de ir al hospital porque si yo voy al hospital es lo que cobran ahí es como 10 veces más de lo que tengo que pagar mensualmente para ir al médico mío el médico mío es muy bueno es un doctor una doctora bien buena pero cuando yo le dije la última vez que necesito más de la medicina para los ataques de pánico ella me respondió con que la idea es que tenemos que darte menos médicas medicamentos entonces yo me puse a pensar que puedo tomar menos para ver si ya me da más de este porque la realidad es que con todo lo que yo tengo con todo lo que yo tengo que pasar yo no estoy diciendo toda la gente lo tiene lo tiene duro yo sé que todos lo tienen duro pero yo estoy en una posición donde imagínate que tú eres un hombre la verdad y tú tienes tres mujeres en tu vida una persona solo tiene dos oídos pero tú tienes tres voces de tres diferentes mujeres que tienen que escuchar hacerles caso y hacer y hacer su servitud a cada una de las tres ponte en los zapatos de una persona así y de tratar de tener la paciencia y de tratar y a veces hay problemas entre esas mujeres tú tienes que tratar de calmar la situación y si tú no estás ahí una de las mujeres en pte a no voy a decir toda la palabra porque no la tarde que mis vídeos sean para que todos puedan ver porque yo tengo sobrinos sobrinas no hay nada malo que tú digas una palabra más mala o que lo malo es cuando tú haces que eso sea un como se dice que eso empieza a ser como tu modo de hablar para así siempre que cada otra palabra que salga a tu boca alguna palabra vulgar o que tu vocabulario en general sea todas palabras vulgar eso sin algo bonito pero de vez en cuando no hay ningún problema con decir una vulgaridad con tanto que lo estás diciendo para que la es para que una expresión o una emoción que tú estés demostrando que no sea odio de pronto puede hacer un poquito de rabia pero mejor que sea más algo que sea más algo que es genial o que te excita o como se diga te ponga el recho pero no ha recho como dicen los colombianos como se llama la gente de nicaragüense que te pongas a recho así como feliz bueno si tú lo dices en ese círculo si si juntar como sigas esas circunstancias entonces la palabra no sale muy muy fea porque tú lo estás diciendo como para expresarse y los niños vamos a ser honestos ya los niños cuando ya llegan a cierta edad o cuando ya escuchan suficiente de los padres hablando y si los padres y si uno de los padres tienen la lengua que no sabe cómo controlarse y que no sabe cómo hablar con como un adulto mejor dicho cada otra palabra que sale de su boca es hoy a bye tu madre o vale y tú sabes los niños van a aprender eso rápido y por eso es que con mi hija yo he notado obviamente qué ella ha visto en su vida varios ejemplos de gente quiénes son así entonces yo qué puedo hacer yo no le voy a decir que oh no tú no puedes hacerlo se lo digo pero si yo le digo a ella a veces que si trato de cómo cómo puedo explicarlo no sé cómo explicarlo yo sé que ella lo dice o lo ha dicho ella me lo ha dicho también que ella lo ha dicho antes también pero ella se controla bien el carácter de ella todavía no está corrupto todavía está más puro que corrupto vamos a dejarlo así entonces por eso sólo con la gracia de dios que las cosas puedan seguir así yo puedo tratar de ser el mejor cristiano que yo pueda hacer pero como lo dije en mi otro vídeo en inglés es solamente por la gracia que nosotros podemos estar al lado de nuestro creador operadora operadora es solo por la gracia no es por nada que nosotros hagamos o hacemos o vamos a hacer no es por ninguna cosa que nosotros pensemos que logramos hacerlo y ahora somos así no no es por pura gracia eso es lo que yo dije en mi otro vídeo yo quiero saber cómo traducir mi vídeo para que los vídeos que saque en inglés los puedan traducir en español y así no tengo que hacer un vídeo para hacer solamente ser un vídeo para todos los audiencias como hace el MrBeast el MrBeast yo no puedo seguir su canal pero lo pueden ver el MrBeast MrBeast es el MrBeast L MrBeast 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 Yo me recuerdo cuando yo veía a mi tío Luis y le veía los pelitos que le salía de la nariz y desde el oído yo pensaba yo no quiero llegar a ser viejito como eso y ahora él soy el que tiene los pelitos así. Él será el hermano menor de mi abuelo, Pepe, Luis Lucho Guedara, creo que sí ya, el señor. Saludos, Silvia Sexto, señor Lucho. Y saludo a todas sus familias también. Yo siempre he sido curioso sobre tu hijo que vive en la ciudad de México, ¿cómo le va? Me gustaría comunicarme con el exponer porque me gustaría viajar a México para buscar la oportunidad. México tiene una economía buena. No mucha gente lo sabe, pero ellos sí tienen una economía muy buena. Si vamos a decir que la policía militar hoy mismo acaban con los carteles, la economía de ellos todavía sobrevive. El dinero que sale de los carteles solamente es como el 8% o menos de lo que en inglés se llama el GDP. ¿Cómo se dice el GDP en español? Es como el ingreso anual. El producto total anualmente. Es lo que produce cada país anualmente en su economía, basado en los cambios y en lo que vende. Y es muchas cosas que afecta ese número. Mi hermana Alexandra podría explicar eso en más detalle porque ella sabe más sobre eso. Yo solamente sé lo que yo veo en YouTube. Un canal que yo no creo que yo he puesto en mis descripciones, lo voy a poner ahora mismo. Es de un man de Australia que habla de la economía y es muy, muy bueno de lo que él habla. Una persona que yo sí puse que también habla de la economía, pero él es como un socialista. Pero como la AOC, él es socialista democrático. Nadie puede decir en este país que son socialistas, punto. Porque inmediatamente se ponen en la cárcel, dicen que tú eres un extremista. Ok. Ah, mira, dice que un calcito de cabello. A ver si puedo hacer esto sin que ese se caiga. Ok, ahora me veo un poquito más. Más como se dice. Más como la edad de mis hermanas. De mi hermana Vilma y mi hermana Ethel. Y mi hermana Maricha que está en Colombia. Yo acabo de pensar de algo. Mentira. Son mentiras. A veces creo que no. Ok. Estoy enseñando mi cuerpo. Estoy diciendo, ¿por qué estoy haciendo eso? La luz no puede dejar que se haga muy bien. Mira, aquí tengo un pelito. Que vamos a dejarlo ahí. Eso va a ser unos pelitos de guerra. Cuando a mí me guste llamarlo. Ok, ¿dónde está mi camiseta? No sé a dónde la puse. Pero vamos a poner mi cepillo. Que se supone que son esos cepillos que son electrónicos. Eso lo guardo más luego. Oh, aquí puse mi camiseta. Vamos a poner ahora esto aquí. Lo siento. Que tengan que ver. Mi torso. Torso. No he hecho ejercicio hace tiempo. Tengo que empezar que hacerlo. Por eso compré una bicicleta para mi mujer. Bueno, para mi reina que me odia. Mira, hasta la cachucha. No se ve como. Se ve un poquito. En vez de ser a nivel nivelizado. Tiene un incremento como de 5 grados. Vamos a decir. Empezando de aquí hasta acá arriba. Es decir, 3, 4, 5 grados. Si me recuerdo bien las matemáticas y los ángulos. Eso es algo que la puseza aprendió en la escuela. Y me alegro sobre eso. Porque eso es importante. Especialmente para el futuro. Porque esas matemáticas. Aunque solo sean matemáticas. Arrhythmética. Arrhythmética. ¿Cómo se dice? Ay, ya sé. No sé. Pero bueno. Ustedes saben lo que estoy diciendo. No es álgebra. Hacen matemáticas básicas. Estas matemáticas forman las bases. Para las matemáticas en el futuro. Las álgebras que crearon los humanos. Ellos crearon muchas cosas. El alcohol. El álgebra. ¿Qué más? Yo voy a decir astrología. Pero yo no sé. Ellos no. No reciben tanto crédito como merecen. En mi opinión. Pero te digo algo que. A mí no me gustaría vivir en Qatar. Nunca. Jamás. Ese es un lugar. Yo prefería vivir primero en Brasil. Antes de vivir en Qatar. Y eso que Brasil. Y eso que Brasil. En un lugar. Donde hay mucha violencia. Y. Hay mucha. Segregación. Segregation. Cuando se dice. Cuando la gente se separa. No por raza. Sino por dinero. Bueno. Esto es lo que ocurre. Y esto ocurre más en Qatar. Porque en Qatar. Hay esclavos. Esclavos modernos. Esto está. Estaba hablando con papá hoy. Que. Estábamos hablando de. Es un poquito interesante. Que en este país. Con su pasado. Tan corrupto. Los Estados Unidos. Porque vamos a ser honestos. Los Estados Unidos. Es un país. Pero igual que todos los países. En las Américas. Que tuvo. Que tuvo. Como se llama. Esclavitud. No es verdad. Nosotros tuvimos. Esclavitud. Hasta. No jodas. Todavía lo tenemos. Pero. En forma de gente. Que están en. En cárcel. En un estado. Creo que es. Alabama. O Mississippi. La gente. Que está haciendo tiempo. En la cárcel. Ellos pueden trabajar. Por gratis. Eso es esclavitud. Entonces. Todavía existe. De cierta forma. Lo único que ahora. No es por raza. Ahora es por. Si tú comiste. Si tú. Si tú eres un. Una persona. Que hiciste un crimen. O algo. Ta ta ta. Ok. Vamos a empezar. Con la comida. De la princesa. Ella me pidió. Lo más fácil. De lo que pueda hacer. Entonces. Vamos a ver. Que le hacemos. Ella solo quiere. Un sándwich. Con un huevo. Quiere la llama. La llama. Así como se llama. Quiere la llama. Suavecita. Entonces. Vamos a empezar. Un huevo. Solamente. Yo uso esto. Pequeño. Uso esto. Para conservar el calor. Para no usar. No usar energía. Para que así. Se ahorra un poquito más dinero. Entonces. Aquí tenemos los controles. Para todos. 5. 1. 2. Esto es para mantenerlo caliente. Este. Y a 4. 5. Este y este. Tienen dos tamaños. Pequeño y chiquito. Pequeño y chiquito. Tú lo puedes coger aquí. Ves donde dice. Select. Eso es seleccionar. Tú lo prendes. Y después seleccionas. Lo quieres grande. Grande es así. Las dos luces prendidas. Chiquito es así. Una luz prendida. Vamos a apagar esto. Ok. Nosotros vamos a usar el de acá. Que es un chiquito. Y lo que a mí me gusta hacer es. Mucha gente lo que hacen. Lo prenden. Lo ponen alto. Así alto. Pum. Y lo ponen en alto. Ponen en high. O lo ponen en 9. Para que se caliente súper rápido. Y después cociden su cuestión rápida. No. A mí me gusta hacer lo contrario. Yo hago. Lo prendo. Lo pongo bajo. Y lo pongo en 2.4. Y ahora. La razón por qué a mí me gusta hacerlo así. Les voy a explicar ahora. Es porque. A la princesa le gusta su huevo. Con una llama suave. Entonces. Ya que yo soy. El que le hago la comida. Todo el tiempo. Yo. Ya yo he aprendido su apetito. Y. Por lo general. Las comidas. No han variado mucho. Yo no. Yo no. Yo no he. Yo no he experimentado mucho. Con libros de cocinar. Debería hacerlo. Yo. Yo voy a hablar con ella. Algún día. Y le voy a decir. Yo voy a decirle. María. Si tú quieres. Leemos un libro. Si tú quieres leer. Junto con. Con tu papá. Que yo sé que no es algo. Que te va a gustar. Hacer tanto. Pero si tú quieres leer. Junto con tu papá. Hagamos. Vamos a leer. Un libro. Sobre. Diferentes recetas. Para ver si hay algo. Que te llama la atención. Y ya. Eso es todo. Si quieres hacerlo. Lo hacemos. Si no lo quieres hacer. No lo quieres hacer. Ok. Entonces. Recuerden. Que yo ya prendí el horno. Pero porque lo puse. En una temperatura baja. Eso me da tiempo. Para ir recogiendo. Lo que voy a necesitar. Para la receta. Ya tengo el huevo aquí. Lo tengo aquí listo. El pan. Lo cogí. Ella lo quiso. En este pan. Yo le pedí decirlo. Quería en este. Que se llama. Butter Bread. Este dice. Butter Crush. Porque este es de marca de Publix. No es de la marca de. Como Bimbo. O este. Sara Lee. Sara Lee es una marca conocida. Bien conocida. En Estados Unidos. Yo hace punk. Bimbo hace el pan. En todas las Américas. Y Bimbo también hace unos panes aquí. Ella no quiso este. Pan cubano. Yo preferiría este. Yo iba a hacer lo que se llama el pan cubano. A mí me gusta. No se ríen. No se ríen mucho. Pero me gusta. Boloni. La Boloña. Con. Queso. Y. Mayonesa. Y ya. Eso es todo. Ok. Entonces. Mientras eso se está calentando. Ya. Recuerden. Que lo puse. En 2.4. Entonces. Se está calentando. Con las cositas ahí cerradas. Está bajito. Pero está bien. Porque. Mira que estoy hablando. No me estoy apurando. Estoy bien calmadito. En el circo. A mí me gusta cocinar. Estar en la cocina. Debe ser algo que te trae placer. En mi opinión. Una de las cosas. Aunque ustedes no me crean. Que. A mí siempre me ha encantado. Y me ha traído placer para mí. Ha sido. Lavar. Los platos. Pero. Eventualmente. La reina dijo. Que ya no vamos a lavar los platos. Más a mano. Vamos a usar. La máquina. Y yo tuve que. Hacer lo que ella pidió. Pero. Lavar los platos. Para mí. Es terapia. Es un poquito. Es como terapia. Porque ustedes mojan las manos. Te pones el jabón. Y. Y. Y solamente. Sabiendo que estás limpiando algo. Que estás suce. Y después cuando termina. Deja que el agua se baje. Lo secas. Y está seco. El procesimiento. De coger algo. Y cambiarlo. De un estado. A otro estado. Es algo que. Tú tienes que hacerlo. Para tener la experiencia. Y para saber lo que estoy hablando. Primero. Para mí. A mí no me gusta usar. Ninguna mantequilla. Que sea. Que sea de. Vegetables. A mí me gusta usar. Mantequilla. Que es. De vaca. Aquí se llama. Butter. Manteca. 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 Eso es lo que. Me gustaba hacer antes. Por la varilla. La manteca. Bueno. Disculpen por decir eso. Perdón. Eso es. No. No hubiera dicho eso. Entonces me gusta usar. Manteca de vaca. La manteca de. Aquí en inglés. Se dice. Margarine. No sé si en español. Se dice. Margarina. Margarina es un nombre. Ese. Esa manteca. Como. Hecho de. De aceites. Como de. Aceites de. De maíz. O aceites de. El aceite de canola. Es un aceite que hicieron. De una planta. Que es canadiense. Por eso se llama canola. Lo inventaron en canadá. Ve. Ya. En dos. Cuatro. Está suficiente caliente. Que. Ya les voy a enseñar. Puse. La mantequilla ahí. Y. Y. Mira como. Lo puedo. Lo puedo aplicar. Bien fácil. Y no está. Ahí. No está tan caliente. Que cuando lo pongo. Se quema. Cuando se quema. Sale negro. Pero. Porque lo puse bajito. Solo está así. Bien. Y eso le da también sabor. Un buen sabor. Al huevo. Porque. Aunque. Hay varios. Hay. Los lípidos. Los lípidos. Los lípidos. Y. Esas cosas. Que. Cuando tú. Los consumes. Eso. Ayuda. Te ayuda. Te ayuda. Tú necesitas lípidos. En tu cuerpo. Eh. Lo que más necesitas lípidos. Aunque tú no lo creas. Es tu corazón. Tu corazón necesita lípidos. Y colesterol bueno. El colesterol bueno. Y lípido bueno. Porque. Hay diferentes lípidos también. Hay lípidos que son buenos. Y hay lípidos que son malos. Los lípidos buenos. Eso te ayudan. Y eso te ayudan para. Para fortalecer. Tu corazón. Tu corazón. Ok. Ahora. Yo sé que yo fumo. Yo no debería estar aquí hablando. Ok. Ya que puse algo ahí. Le pongo otra vez la tapa. Y por general. Trato de hacer. Minuto y medio. 90 segundos. Entonces yo pongo. Aquí. El temporizador. Vamos a ponerlo 99. Ya. Lo dejo ahí. Y ya. No pienso nada más. Me lavo la mano. Para hacer el próximo paso. Súper fácil. Para un plato limpio. Y. Como yo les expliqué a ustedes. Lo que ella me exigió. Es un sándwich. Súper. Súper. Súper fácil. Hasta me da vergüenza grabar esto. Porque. Ni siquiera. No quiso queso. No quiso mayonesa. Yo hasta le dije. Te voy a ponerte. Aunque sea. Tres cuartos. De papitas. De la cantidad. De. De. Blueberry. Yo les pongo. Blueberry. Que son como unas fresas azules. En su merienda. De la escuela. Pero. A ella no le gusta. Entonces solo le pongo. Ocho. En cada merienda. Y los blueberries. Si les enseño. Los tamaños de los blueberries. Se van a reírse. Mira. Este es el tamaño de los blueberries. Y solo le pongo. Ocho. Porque ya no le gusta. ¿Ves? Mira. Así es como son. De grande. Déjame abrir esto. Este es el papá. Este es uno de ellas. Este es uno. ¿Ves? Este es uno. Le pongo. Le pongo. Ocho en total. Porque ya no le gusta. Pero. A mí no me gusta. Solamente ponerle fresa. Entonces le pongo. El huevo. Ocho de este. Ahora la mantequilla que yo usé. Es una barata. Esta es barata. Pero está aquí. Esta es de Irlandia. Esta es más cara. Ok. Este es un hilo. Hay. Temporizador. Vamos a apagarlo. Vamos a ver cómo se ve la llama. Esta vez puede cocinarse un poquito más. Bien rapidito. Vamos a sacar un plato. Todavía tengo un plato limpio. Yo sé que tengo algunos sucios en la máquina. Yo. Todas las noches. Tengo que mirar la máquina. Para ver. Cuánto. Qué tanto hay. Adentro. Entonces lo que yo hago. Yo miro primero arriba. Donde ponemos los platos. Todo esto está sucio. Entonces. Ya veo que ya casi está lleno. A este lado no hay casi nada. Pa pa pa. Aquí abajo. No hay casi nada tampoco. Estos son los únicos. Cuchillos. Cuchara. Tenedores que están sucios. A veces para el helado. Ahí donde yo cocino mis perros. Bueno. Estoy hablando demasiado. Déjame ya hacer este sábado. Antes que la llama. A no esté como le guste. Porque después si no está a comer a le gusta. Eso es lo único que importa. Un sándwich súper simple. Pero. Si yo estoy aquí. Hasta más. Vamos a quitar eso de. No es fuego. Porque aquí no usamos gas natural. Aquí usamos electricidad. Y mejor así. Porque el gas natural. Si. No hace mucho tiempo. Hicieron un arreglo. Por allá. Por el norte. Porque no sé. Por qué. Porque el estado. Y. Se hicieron un error. Uno de los canales que yo puse. En mi descripción. Hablan sobre eso. Y usan unas válvulas para. ¿Ves? La llama. Así está perfecta. Miren. ¿Ves cómo está? El color. No está. Y ahora. Esto debería. Ya. Salirse. Porque. Recuerden. Toda la mantequica. Que yo le puse. Pon, pon, pon. ¿Ves? Lo hice con una mano. Ahora. No quedó perfecto. Sobre el pan. Pero. Se ve bien. Tan bonito. Que ni siquiera. Lo voy a ponerlo junto. Ahora. Yo le dije. Que voy a poner. Cinco. Octavos. De la cantidad. De las fresas azules. Que le pongo. Yo le pongo. Ocho fresas. Entonces le voy a ponerle. Cinco papitas. Y la razón. Por la que le voy a poner. Cinco papitas. Es porque. Cuando ayer. Le hice. El sándwich. A ella. Yo siempre. Le presto atención. Lo que ella come. Para ver. Si se lo comió. Todo. Que dejó. Que no comió. Estas son las papitas. Que a mí me gustan más. Las. Leys. Que también las tienen. Allá en Colombia. Pero debajo. No es diferente. Se me olvida. Clásico. Es lo mejor. Solo son tres ingredientes. Papas. Aceite de vegetal. El que a mí no me gusta. Para. Para. Para usar. Para cocinar. Que puede ser. Canola. Maíz. Soy bean. Que también es otro vegetal. Que se puede hacer aceite. Y. O. Sunflower. Oil. Sunflower. Es otra semilla. Y sal. Esos son los únicos. Tres ingredientes. Papas. Aceite. Y sal. Estas son las mejores papitas. Que se pueden comprarse. En mi opinión. Para. En general. Hay gente que le gusta. Unas que son. Kettles. Ahora. Mis manos están limpias. Porque yo. Acaba a lavar el plato. Me lavé las manos. Por eso. No me molesto. No agarrar. De. La comida. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya. Ahora. La última parte. Le debería haberle preguntado. Anteriormente. Pero no se lo hice. Bueno. Yo le serví agua. Porque ella estaba tosiendo. Entonces. Entré al cuarto. Sin que ella me llame. Porque. Ella es mi hija. La mamá. Estaba ya. Creo que la medicina. Le estaba ya. Ayudándola. Entonces. Ella estaba acostada. Y bien comodita. Entonces. Yo soy el que estoy. Despierto. Entonces. Yo escuché. A mi hija tosiendo. Desde aquí afuera. Entonces. Inmediatamente. No me gustó. Que ella está tosiendo. Porque. No quiero que ella esté. Ella esté sintiéndose mal. Le llevé agua sin hielo. Y le llevé medicina. Ella no quiso medicina en el tiempo. Y el agua tampoco lo quiso. Pero me dijo que lo ponga. En el escritorio. Y ahí donde está el agua. Ahí mismo donde lo dejé. Agua sin hielo. Este es el escritorio donde ella come. Ahora. Yo te mostraría una foto de ella. Está durmiendo. Mariah. Are you sleeping? No. Está durmiendo. No. Está durmiendo la niña esa. No jodas. Honey. Look what daddy made for you. Look how pretty. Huh? Oh my goodness. Look. At least look how pretty it is. I'm not filming you. I'm filming this. Because it's so pretty. The eggy. Don't you see it? No. You don't. You see it now? You see how pretty it is? No. Oh my goodness. Don't tell me you went to bed after I made you this. Because it took too long. Do you. Is the. Okay. For drink. Water. Or do you want peach. Drink. Lemonade. Iced tea. Coca-Cola. Huh? Mm-hmm. Lemonade. Okay. I'm going to take this cup baby. Okay? Your water cup. Or do you want me to leave the water here for you? Maria. No? Okay. Okay. No quiso el agua. Ahora está durmiendo. Y eso. Me enoja un poquito. Porque. La verdad es que fue culpa mía. Yo me demoré demasiado. Ustedes vieron todo lo que estuve haciendo. Antes de hacerle su comida. Estuve. Me afeite. Cambié. El camino. No sé qué. El. La caneca de basura. Del oro. Sí. Del oro. Lo que ella le pedí que él quiso tomar. Para tomar. Le dijo limonada. Entonces. La mamá sí ha comprado limonada. Otra vez. De Publi. Publi. Dije la tienda. Nosotros compramos muchas de las cosas. Las marcas de Publi. Son de alta calidad. Esto se dice. Old Fashion. Lemonade. Entonces limonada. De estilo. Estilo. Tú sabes. Cómo se. No sé cómo explicarlo. Pero. Como. Como. De estilo de hogar. Como. Como la limonada que se hace en el hogar. Eso. Eso es lo único que eso significa. Porque. En países suramericanos. El Old Fashion. Eso. No creo que existe. Al menos. Si tú vives. En una parte de suramérica. Donde es una ciudad. Donde tú tienes. Ya tú tienes Uber Eats. Tú tienes. Todas cadenas de. De comida rápida. Y. Y. Ya tú tienes una profesión. Que eres profesional. Y. Y. No tienes que cocinar. Y. La cultura. Ya eres más. Ya eres más. Americano. Que eres. De tu propio país. No importa. Si eres. Colombia. Ecuador. Perú. Chile. Argentina. Argentina. Los argentinos. Yo siempre he oído. Que ellos son más queridos. Que quien sabe qué. Uruguay. A mí me encantaría ir a Uruguay. Uruguay. Es el único país. En Sudamérica. Donde sí me gustaría ir. Algún día. Uruguay. A Paraguay. No me llama la atención. A Bolivia. No me llama la atención. Perú. Me gustaría visitar también. Chile. 50. 50. Argentina. No me llama la atención. Brasil. Quizás un. 20%. Máximo. 25%. Vamos a decir. Porque si hay algunas partes de Brasil que son bonitas. Pero en general. No. Yo no. Sé el idioma. Si yo supiera el idioma. Yo decía. 50%. Ok, honey. Enjoy. Do you want anything else? Huh? No? Ok. I didn't close the sandwich because the egg looks so pretty. Can you make sure you wash your hands, please? So you just close the sandwich. Do you want... You sure you don't want cheese or anything? No. I'm not recording. You're recording towards this way. So you can come out. I love you. Enjoy. And ok, está en el cámara. Ok. Bueno. Entonces. Eso fue. Una hora de mi vida con ustedes. Hablando de. Absolutamente nada que ver. Eso. Estaba pensando de. Traducir. Mi concepto. Nothing to see here. En español para. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. N. A. Q. V. Pequeña. Nada que ver. Nada que ver. Porque eso es lo que mi canal es. Nada que ver. Pero. Si les voy a enseñar. Sobre. Sobrevividor. Survivor. Survivor es el nombre en inglés. Sobrevividor. En español. Sobrevividor. Su tronco. Ha salido. Ok. Y el. Y. Recuerden. Que lo mataron. Cuando pusieron el nuevo césped. Mira. Esto es lo que me tocó. Assemblar hoy. Este es un. Soplador. Eléctrico. Y este es un. Combinado. De. Recortadora de hilo. Es un recortador de hilo. Y. Sopladora. Bueno. Ahí lo dice en español. Recortadora de hilo. Ok. Mira. El hilo. Es prácticamente metal. Y ahora les voy a enseñar. Lo que. Lo que se hace con esto. Esto. La verdad. No mira. Este. Este es la batería. Que se usan los dos. Entonces. En el soplador. La batería se pone aquí. Y. En el. Recortador de hilo. Como se llama. La batería se pone aquí. Y cuando. Se tiene que cargarse. Se pone aquí. Bien justo. A justo. Y después. Tienes que enchuflarlo. A un lugar. Que tenga corriente. Ahora este. Vamos a ver si me. Electric. Electric. No. No puede pasar. Electricución. Porque. Esto no está vivo. Y yo sé que no está vivo. Porque. Si estuviera vivo. El abanico. Estuviera prendido. Ay. Métete. No joda. Ay. Bueno. Si está metido bien. Si lo pudiera meterlo. vamos a quitar el bombillo tengo un problema esto está ahí puesto bien saben que está puesto bien porque cuando se mete tú escuchas un clic ese fue el clic y ahora para darle corriente a eso tengo que hacer dos cosas primero primero aquí el primero la luz está enchuflada eso y yo puedo escuchar la corriente de esto con el oído es bien alto la frecuencia la frecuencia es alta pero lo puedo escuchar yo soy como un perro cuando está así que está blinking significa que estás que se está cargando ahora recuerden que este es el que estamos se usa para el soplador y el recortador no como se dice si recortadora de hilo pero la batería para el que se usa para cortar la hierba general es un poco diferente es más grande todavía es 4 voltios pero es 4 amperos como se diga h es un poco más grande amperios o periós el señor acaba de salir y ver la luz cuando estás así sólido cuando la luz está sólido se ve que ya está 100% cargado esto se puede deschuflar porque no se tiene que estar y este este aquí este es de la aspiradora también está sólido está 100% cargado se puede quitarse oprimo aquí primero aquí abajo oprimo aquí abajo y después de oprimir aquí abajo saco esto hacia fuera no sé si eso puede hacerlo ya está listo para ponerse a la aspiradora ya con el clic y ya esto se saca fácil con este botón hasta a veces sale por equivocarse y se prende fácil también con este aquí una vez lo prende y se ponen automático dos veces se pone en alto no importa aunque sea y la tercera vez se apaga no lo voy a aprender porque esto hace como tal como se dice de ese bosque decibeles hace como 100 110 decibeles yo sé que la diferencia en cada 10 es como a 100% pero esa vaina es altísima hace como si entre 100 o 120 decibeles bueno entonces esa máquina que se llama otra vez recortadora de hilo recortadora de hilo recortadora de hilo yo nunca me voy a recordarme de eso recortadora de hilo el libro de los libros mira como están vamos a saludar aquí aquí tenemos 711 saludos 711 mira las hojitas nuevas de 711 como están tan bonitas aquí otro tronco con hojas bueno a nuevas mira eso que tengo y mira otro tronco aquí con hojas nuevas qué belleza este árbol mira eso wow este árbol es para ganar un premio tiene algunas algunas hojas aquí que de pronto las corto porque está mira empecé a usar un insecticide un insecticide es como para matar lo que matan los árboles las hojas esta aquí es la semilla porque cuando lo puse solamente era una semilla ni siquiera tenía un tronco ahora el tronco hoy le corté 11 hojas de aquí de abajo porque había demasiadas y estaba preocupado que los animalitos se estaban subiendo de la tierra hasta las hojas porque las hojas estaban prácticamente tocando la tierra entonces yo creo que eso es lo que estaba haciendo que lo que sea al menos si buena esas cosas pueden volar quien sabe que es bueno esto ahora es un tronco pero mira lo que pasa cuando cuando llega aquí arriba se separa a tres diferentes troncos uno hasta aquí arriba mira esto tiene nueva hojas saliendo se ven bien hay algunas que si se ven un poquito que están dañadas pero en por lo general este este tronco se ve bien aquí hay otro tronco otro aquí las hojas no se ven mira que tienen nuevas hojas por lo menos y mira ahí tienen mira no necesitas como tanto chiquita hay medio no sabía que tenía la cámara en 50 por ciento y es el tercer tronco el tercer tronco mira las hojas nuevas entonces ahora semilla ha salido un tronco que ha salido a tres diferentes troncos tremendo de palo este es el 22 22 todavía es un tronco singular no tiene ningún otro tronco solamente el un tronco este este 22 es un árbol especial porque y 711 ya olvídate 712 ya les enseñé tiene tres troncos tenía cuatro creo pero no sé si el cuarto creció o no yo creo que ahora ni me recuerdo pero tiene los tres troncos y tiene eso ok yo salí para enseñarles a ustedes sobrevividor y después vamos a terminar el vídeo porque ya estoy cansado aquí está sobrevividor y lo que estaba diciendo en el otro vídeo en inglés es que este árbol mira ya los que saben de la naturaleza saben de esto cuando tú ves adentro de un tronco de un árbol tú puedes saber la edad desde el árbol por si tú cuentas los anillos entonces si tú ves aquí cerquita ahí tú ves el primer anillo ahí el segundo está ahí entonces hay uno dos y después el tercero es el de afuera entonces este árbol ya está por su en su tercer año o va a cumplir tres años ya ya ha cumplido dos años va a cumplir tres años cuando le saca cuando tenga cuando se vean tres a circulitos adentro significa que ya cumplió los tres años ahora mismo está va a cumplir los tres años eso se puede hacerse con cualquier árbol que tú veas porque con cada revolución que la tierra hace alrededor de el sol la radiación del sol afecta tú sabes toda la naturaleza bueno entonces ya es todo mi gente espero que hayan disfrutado por lo menos algo de este vídeo lo dejo aquí con este angelito qué belleza es la naturaleza verdad para mí la naturaleza me hace recordarme de la paciencia y todos sabemos que es tan importante es tener paciencia en la vida entonces mira todavía tiene otro chance para vivir voy a ver si de agua este hueco un poco más grande lo hice un poquito más grande pero lo quiero hacer aún más grande quiero darle todo el amor necesario para que esta vez la tercera vez ya se crezca y crezca bien ok gracias por su vista gracias por su apoyo a para los que estén viviendo en cualquier país latinoamericano o en españa si ven esto y pues quieren hacer una donación yo tengo cuentas en paypal y en en whatsapp en casa perdón la aplicación para hablar y se los agradezco mucho porque aunque yo vivo en la florida no crean que los estados de los estados unidos en ningún que los estados unidos quizás está dentro de los primeros 10 países del mundo pero para decir que es el primer país del mundo es muy difícil la cultura para uno adaptarse es horrible pero en vez de hablar de lo negativo vamos a te voy a enseñar lo que hice con lo que papá compró ven aquí lo que como se ve más limpio eso fue lo que hice bueno estoy aprendiendo lo hace hacerlo algunas partes todavía no lo hice muy bien vez aquí te lo podría haberlo cortado más vez porque aquí más hay más hay más cemento aquí puedo cortarlo más bueno pero entonces ven la idea que estaba más limpio esta parte aquí no lo cogí en vez de verse así en vez de verse así ves aquí como esto no está cortado entonces ven la diferencia entonces esa es una de las cosas que se hacen la otra cosa es alrededor alrededor de los árboles aunque estos árboles yo los corte con una cosa de mano y hay por aquí esto todo esto por aquí y quizás en otros vídeos se los enseño cómo se hace todo eso se corta con el recortador ese de hilo como se diga ya se movió el nombre bueno gracias paz y el amor esté con ustedes gracias por la vista chao gracias ok lo que viene ahora aquí esta es la foto de los libros que quiere la princesa es un paquete de 12 de una novela gráficos en amazon el precio de 3 aquí es 69 99 si alguien allá con un corazón de lleno de alegría que que lo quiere donar se lo agradecemos muchísimos los quiero a todos